Empezamos la tarde de este sábado con la actualización más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Sigue reinando el tiempo seco en el Caribe, sin embargo algunas lloviznas pueden surgir en el sur occidente de Córdoba, sur de Bolívar y en las inmediaciones de la sierra. Todo parece indicar que en el archipiélago se mantendrán las condiciones secas y con cielo parcialmente cubierto. Condiciones nubladas y lluviosas se esperan en amplios sectores del Pacífico, especialmente en Cauca, Nariño, Occidente de Valle y Suroriente de Chocó. Densas nubes se posarán sobre los Andes, activando lluvias y probables tormentas en Antioquia, Boyacá, Eje Cafetero, Occidente de Tonima y Huila, Cundinamarca y los Santanderes. Mientras que lluvias moderadas se prevén en Bichada y el Suroriente de Meta, lluvias ligeras se advierten a lo largo del pie de Monte Llanero. Aunque se esperan precipitaciones en amplios sectores de la Amazonía, las más intensas se concentrarían en Guainía, Guaviare, Baupés, Caquetá y Amazonas. En la capital se pronostica un aumento en la nubosidad de la capital, lo que podría provocar lluvias generalizadas en la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. A alerta roja por crecientes en los ríos Minero, Carare y sus afluentes. También se reportan crecientes en el río Sumapaz y sus afluentes. Se recomienda atención en los municipios de Cabrera, Pandí, Melgar y Silvania, ante posibles inundaciones. Alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Meta, Antioquia, Cesar, Bichada, La Guajira y Santander. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Valle del Cauca, Rizaralda, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.